Joder, justo se mueve Lo ha matado Demasiado blandito ¿Cómo has hecho justo siquiera, tío? WTF, cómo le he dado todo Este vídeo está patrocinado por Rootsense La página tiene un montón de modos de juego Como el jackpot para los chetaos o el jackpot para los tiesos El coin flip de toda la vida, que ya sabéis cómo funciona Tirando la moneda, la ruleta, el crash y las minas Que en verdad no sé ni cómo se juegan Hay un sistema de bonus que va subiendo de nivel cuando juegas Como si fueras un pokémon o algo de eso Y de vez en cuando puedes abrir alguna cajita Podéis depositar skins para jugar en el jackpot o en el coin flip Pero necesitáis las llamitas para poder jugar en los otros modos Si os vais aquí a la esquina podéis usar mi código CRUIGIT Para apoyar el canal Y os dan 50 centimos gratis en la página Y ahora sí, vamos con el vídeo Ey, qué pachas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust Aquí seguimos con los updates del recoil En la cuarta parte de este web A ver si somos capaces de llegar a 3000 likes en este vídeo Suscríbete si eres nuevo por aquí Y si te mola el Rust Y como siempre, pillad vuestros mates y vuestras palomitas Y disfrutad del vídeo Después me hago un semi cuando tenga más metal y HQ Ah, ya veo dónde está Joder, tío, es que suena, es donde quiere O sea, me estás diciendo que los tiros suenan en el techo Y parece que están allí Ah, no, que hay gente también en el techo ese Y un pavo bajo ¡Suscríbete! 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 lleva puesto tío, por qué llevas esto vale un puto momento que no te disparen desde 15 ángulos diferentes en este puto juego hermano what the fuck me ha tenido que dar el puto se me ha resbalado la flecha lo siento bueno chat nos intentamos colar pensaba que iba a ser un tren largo y digo guau coño que puto susto me voy a montar eh weu what ese tiro como me ha dado siquiera si estoy detrás de esto bueno hay que andar para allá y ya está a ver si con esta resolución y tal va mejor el juego bueno se me hace un poquito más fácil que si hago un tiro y me da la ventaja me hace falta ese jazzy la verdad y me vuelan porque ahora el juego es muy fácil todo es techo techo se nota que no roofcampeo no tengo ni el code pues a ver los más gilipollas de la zona están allí que gracia tiene la casi tío literalmente no tiene que mover el ratón una mierda y le he metido toda bro que he roto que claro no es roofcampeo en tol wipe ni me han visto mucho aquí ahora no sabes ni de donde coño le están dando que si no lo está que si no lo está bueno incluso eso es como el equipo en la zona A ver si va a reciclar, le reviento. Habrá visto la caja y ha ido por la caja, ¿no? Sí, es básicamente eso. Venga, a ver. Sin fallar los tiros. De igual que no falle los tiros, porque... Literalmente le has pegado un tiro en la cabeza a un tío y ahí sigue corriendo. Voy a poder verle a través de esto y le voy a tatuar. Motherfucker spot, eh. Pillo la cobertura y le disparo. Joder, justo se mueve. Lo ha matado. Demasiado blandito. ¿Cómo has hecho justo siquiera, tío? Ha cogido su puta mierda porque hay eventos cerca. Se me lía. What the fuck? ¿Cómo le ha dado todo? ¿Cómo lo ha dado todo? ¿Cómo lo ha dado todo? La bala del semi va donde tú quieres Es como chetado, ¿sabes? Está puto P, tío Flipo con que me haya dado Ese puto tiro, él no sabe Y si se separa o algo, a lo mejor me lo cargo Pero siempre van juntitos los muy cabrones Igualmente come polla cuando lo pillas El efectito arcoiris no renta nada Salgo a ver si puedo matar gente y estar en niebla puesta Vale, vaya Bro, ¿qué coño es esto? Queda uno Que se ha escapado Lo voy a matar otra vez porque como son pechadas por joderle, sí Me esperaba eso, pero no venía Le han subido las cosas a la hidro y no han dicho nada Ahora salen más Por cojones han hecho algo Joder, tío Está esta gente ahí, pero no los puedo matar Están en el campo abierto Me pillan y me revientan A ver No hay hidro, así que podemos matar por atrás o algo Para ser la oportunidad de venganza A ver si no me vuelan con un puto arma de mierda nueva Están ahí abajo Por favor, que venga alguien y le peleen también, tío Que no sea solo yo Es que es una puta mierda Es que es yo contra tres todo el rato Por ahí va gente Vale, viene ese Por lo menos Ahí sigue Venga ya, brother Ahí sigue, ahí arriba, tío Si tuviera un AK o algo así Si tuviera mi AK silencial le daba Tío, a lo mejor lo mataba y todo Pero claro, ahora qué Es que están juntísimo, tío Se lo están volando a esos, ¿verdad? Uno menos Ahora son dos De verdad que molestos los lobos atrás, tío Que pesado ¿Cómo me has dado si ya ni estoy ahí? No se espera esto Da igual que me agache, me da igualmente, a ver Te amo, tío ¡Gracias! Pues no sé dónde están las armas, así que habrá que pirarse por otro lado y yo disparando de pie en este juego, vaya genio soy, no estoy contento con lo que he sacado. ¡Qué coño, qué raro, 38! Bueno y esto es todo por este wipe, hubiese jugado más si no me hubiesen dejado solito, pero se viene serie en solitario después de este vídeo, la verdad que es bastante tocha, así que está atento a las redes sociales o activa la campanita. Espero que os haya molado el vídeo, si ha llegado hasta aquí déjame un comentario y te dejo un corazón, a ver si somos capaces de llegar a 3000 likes, que eso apoya un montón el algoritmo, y si quieres ayudar también puedes compartir el vídeo. Y bueno chavales, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!